Bueno y terminaron los Juegos Panamericanos con la mejor participación de la delegación mexicana en esta competencia y ya evidentemente lo que yo no quería tuvo que llegar, la fotito del señor presidente, de Ana Gabriela Guevara, ahí con su medallita de chocolate que le terminan por entregar como reconocimiento, pero no lo merecía. Creo yo que lo merecen al 100% son los deportistas y no esta administración. ¿O usted qué piensa? Mira, con respecto a la famosa medalla, el conflicto que a veces tengo yo es por lo que uno quiere o lo que estoy esperando que la gente haga con respecto a algún acontecimiento. Para mí hubiera sido genial que el presidente hubiera dicho, señores, agradezco la medalla porque a fin de cuentas ha sido un proceso donde nosotros dimos un fin al ciclo panamericano. Pero hay que reconocer que esto viene de atrás. ¿Por qué? Porque los deportistas no se hacen en seis meses, no se hacen en siete, a veces pasan, no sé, cinco, siete, ocho años para que ellos puedan tener una medalla. Entonces creo que ese es como el conflicto que puedo tener en tanto estar esperando que la autoridad diga algo que yo espero que diga. Ese es uno. El segundo punto es que sabemos que se entró con la guadaña a que a recortar los presupuestos. Entonces con menos razón aceptaron una medalla. Tú pude haber dicho esto a las federaciones que han estado trabajando con ellos y a las asociaciones que han buscado a estos baluartes del deporte mexicano. En el caso, por ejemplo, de Guadalajara, o sea, de Jalisco, hoy aportar 39 medallas en el proceso preolímpico. Fue el 28% de medallas. Hoy extraordinario. O sea, en este caso, por ejemplo, aquí hay que reconocer a Carlos Andrade Garín, que fue él el que montó la estructura para los Juegos Olímpicos. ¿Cómo le llaman este evento olímpico que le llaman a nivel nacional? Las Olimpiadas Nacionales. Las Olimpiadas Nacionales. Oye, ahí Carlos Andrade Garín, después vino este joven Marx, no sé qué, que trabajó con Carlos y solamente le dio el seguimiento. Pero bien, los gobiernos anteriores fueron los que apuntalaron este proyecto y que ahora se empezaron a ver los resultados. El ciclo olímpico es muy largo, aunque sean cuatro años, pero bien por la delegación mexicana que ahora van a recibir 20 mil pesos. ¿Sabes qué va a ocurrir? Una disputa por el dinero. ¿Quién va a tener dinero? ¿Quién va a tener derecho a ese dinero? Sobre todo que hay, obviamente, deportes que no van a alcanzar el récord para ir o el tiempo o el requisito para llegar a los Juegos Olímpicos del próximo año. Exactamente. Y también, sobre todo, lo que termina por dar coraje es que hubo una disminución en la cuestión económica para el deporte, pero ya que ganan y hacen esta participación, pues dice que siempre sí, o sea que sí va a haber un aumento, ¿no? Son esas cosas que no se entienden, ¿no, Román? Sí, la verdad, no quiero hablar muy fuerte, pero la verdad, esta ceremonia de la entrega de medalla al señor presidente, que la investidura es la que se respeta, Pedro, el personaje, sí deja mucho que desear. La verdad es una burla y un insulto para los atletas, para los deportistas. Primero te quito y ya que llegaste con tus triunfos, que no lograste gracias a mí, o sea que lograste más bien a pesar de mí, pues dame mi reconocimiento que no me merezco. O sea, ¿por qué? Sí, o sea, son de esas situaciones que no se entienden, evidentemente, y ojalá, pues que el deportista continúe como va para los Juegos Olímpicos y que haya dinero para el deporte, que es lo que necesita, evidentemente, esa aportación económica por parte del gobierno para hacer crecer los resultados positivos rumbo a Tokio 2020. Continuamos con más.